Bienvenidos Lucas y Socias, una vez más, Ignacio Socias, Lucas Espinosa, el día de hoy, Profe Pau, Claudio Michox, fuerte el aplauso. ¡Bravo! 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 Especial nostalgia, especial viejos tiempos. ¿Cómo están, queridos amigos? ¡Ay qué bueno! ¡Oye, muchas gracias por el invitado! ¡Qué bueno! Oye, ¿más de cuatro años? Sin compartir micrófono. Nos reunimos desde los… ¡Cuatro! ¿Cuatro años? Igual hicimos un Remember? ¿Se acuerdan que hicimos un Remember? Ah, verdad. La segunda temporada de Lucas y Socias, está en Youtube igual. ¿Es bueno ese capítulo? el que hicimos el Remember ese día jugamos algo no hablamos calete rato, estuvo como dualidades, ¿cuál era? no me acuerdo cuando estábamos en ese menos uno en el subterráneo muy bueno, bienvenidos todos ahí en el chat espero que lo pasen muy bonito, capítulo especial, estamos acontecidos de todo lo que pasó en el Festival Divina ¿cierto? exactamente, eso fue como ¿qué festival? yo no veo el festival, me organizo pero antes de que entremos en materia de la casita en la playa, que es nuestra edición amigos, donde invitamos a nuestro amigo, que de hecho emula una casita en la playa donde uno se pasa a buenos momentos con los amigos, llega a ustedes gracias a muchos, muchos amigos que están detrás de esto, y me quiero referir a los amigos de fácil, la aplicación para comprar todo lo que tú necesitas así de fácil, descárgala en tu celular, inscríbete, ¿verdad? y ya podrás tener de todo, lo que necesites, lo que se te ocurra, te llega en el instante amigos, y hoy día nos va a llegar algo también de parte de ellos ¿cómo que? y lo vamos a disfrutar eso, ese regalo lo vamos a disfrutar con Valdivia Pale Lager si, la cerveza Lager de Koosman, que cosita más rica, y por supuesto cada uno va a volver a su casa en su buen Cabify, si señor que pueden ocupar un código de descuento suculento, y el código es Lucas y Socia si ustedes ocupan ese código nos están haciendo un gran favor, para que acá sigamos haciendo estas cosas, y trayendo a estos grandes amigos y así mismo, apenas se bajen de su querido Cabify, se pueden enrolar una cosita a través de estos, no acepten imitaciones, es un OCB y luego te lo prendes con uno de estos mira, no hay otro es un Clipper y si quedaste goloso, te arma un buen Zen B con estos amigos de Soul Prime, si señor, para fumar a lo grande, y no se olviden de participar siempre votando en verdad, poniéndole un poquito de plata a tu equipo favorito, en juegalo.com el mejor casi no online 10 lucuitos de regalo para la gente con el código Lucas y Socia quedaron loco, quedaron loco quedaron enteros no se las vieron venir qué tal, ahora sí ¿en qué estábamos? ah, estábamos ¿en qué estábamos hablando antes? ya como que se me resaltó ya habíamos saludado me encanta la conexión que uno uno hace con uno y otro y si vas a la farmacia también recuerda llevar tu patineta y si bueno, y si nos llega una marca alicate y luego cuando tengas un desperfecto en tu casa arregla tus cosas es un póker oye, pero nada, mucho tiempo yo calculaba ahora una pandemia estallido votaciones dos matrimonios ¿y cuántas cosas más entre medio de ese último capítulo? cero divorcios cero divorcios cero divorcios todavía dos de cuatro me importa que lo destaquemos dos de cuatro dos de cuatro casados dos de cuatro casados sí ¿y quién va a ser el próximo? ¿tú te querés casar? no ¿no? no, ¿y tú? ando a ser tú mira pero si tuvieran que elegir entre entre tener hijo o casarse tienen que elegir una casarme yo elegí ahí elegí ¿tú querés tener hijo, Claudia? no ¿por qué el matrimonio es...? casado con hijo soy casado ¿no puedo escoger la nueva temporada? casado con hijo no, la edición la nueva edición que es casado sin hijo esa es la nueva temporada ¿por qué no les dio la plata para tener al Nachito Larraín casado sin hijo casado con perros claro soy casado igual es cuático porque cambian todos los personajes putito está contento no está cansado no está la cagó mi amor voy a ir a trabajar y vuelve contento llegamos a comer vamos a un restaurante y después hace el amor sí increíble pero será tan así la vida con hijos que es como que nunca porque siempre escucho están todos los amigos que están aquí a través del chat también y también le he mandado un saludo a Edu que se conecta que va a ser nuestra voz que nos va a guiar por los sinuosos caminos de la conversación ¿qué tal Edu? sí hola ¿cómo están? tenemos un programa muy entretenido tenemos muchas cositas esa corneta fue la corneta deprimente esa corneta fue irónica esa corneta fue irónica una corneta irónica primera vez que aparece la corneta irónica la corneta irónica la corneta irónica así que hay una nueva sección que es la corneta irónica oye pero será tan así que no culiar porque le dicen no culiar nunca más tenés hijos tú eres el día de culiar tú tienes lo más parecido a la vida de Tito Larraín porque en las casas no 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 pero por la comedia porque hay porque el perro hay dos hay dos perritos hay dos perritos trabajo de 8 a 6 en en bata en bata ahora es por los perros que son más que un gato sí y uno de los perritos en particular que tenemos es cachorrito y es bien juguetón entonces demanda harto tiempo y tenés que jugar con él y cosas así tenemos que cuando vamos a show fuera de Santiago dejarle a alguien que lo cuide pero que lo cuide no es que se quede en la casa con los perros es que juegue con él claro que lo canse que lo canse claro si no si de verdad entonces necesitáis como una especie de babysitter sí tal cual una niñera o niñero casado pero entonces no es un amigo es una persona que se especializa en cuidar el perro tú contratás hay un güey hay un güey que hace boleta por cuidar el perro quiero saber el otro día tuve que subir dos historias para que alguien si te caché oye tengo que dejar a mi perrito no habrá alguien pero que mejor que dejarle con los amigos dejamos a alguien con el perrito y si es como una vida es que igual es como cari raja decirlo porque la gente que tiene hijos esa güeya lo enoja mucho cuando tú decís no mi perrito el cachorrito es como tener un bello ayer no dormí nada tuve que cuidar al perro no amigo no vaya que un cabro chico te caché y tu perrito le cuenta los secretos de tu casa a la otra persona le escribe en un noto va con las patitas ayúdame oye pero no es verdad porque los gatos tienen la facilidad y el privilegio de que tú decís oye cuídame al gato y cuidar al gato es dejar un poco comida dejar agua y cachar que no que está vivo y de ahí se van no se quedan todo el rato con el gato y al gato le gusta que salen tres días vuelven todo bien todo bien yo tenía con mi papá había un gato comía salía tres días volvía y nadie se preocupaba porque volvía estacionar al colectivo es un mito eso que a los gatos les gusta la soledad es un mito puede estar un día solo máximo es que si salen no salen a estar solos no salen a huear pero no todos los gatos pueden salir por ejemplo los de departamento no no por eso no vi la idea piensa en los gatos yo cuando vivía en departamento yo no trabajaba yo no trabajaba yo estaba con el gato yo no acepté ningún trabajo piensa en los gatos verticales dice Lucas pero puedes trabajar desde la casa no con el gato si no lo miro se va a poner triste el otro día subí un reel de gatos y si es que Pablo lo subimos como hace tres semanas la gente sigue peleando en los comentarios dice seguro le va a dar comida de humano tonto weón la gente con sus animales se pone muy violenta le dice mira saco we te va a decir veterinario como dejáis salir a tu gato pedazo de miña estoy citando y cambiando las palabras por otras más suaves lo que hice yo fue una recreación el nivel de violencia a mi me dan risa los comentarios que eran como publicidad eso es porque no conocen alimentos malus pero la discusión era para contextualizar sobre darle comida buena o un charquicán al gato si pero partió ahí partió ahí partió en que uno compra comida muy cara y los gatos en este caso prefieren comer una paloma claro que todo esto fue porque una vez yo le compré comida cara a la gazandi y una vez miré y estaba cazando una paloma ah si dije mira el hueonado comprando una hueá de 50 lucas y abajo amigos la gente partió así siguen siguen como dejáis salir a tu gato vea su mierda yo pienso que a mi me habla gente pero no son notificaciones del video y la hueá dice así llamar veterinario los nazis son de izquierda dice socialista en el nombre y ya se fue a otros lados la discusión claro yo creo que así se siente la gente que tiene hijos que escuchan cuando dice oye hueá del raquito no 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 hay manera un hueón con una guagua y unas ojeras que llegan hasta hasta la cintura es que yo creo que un hijo un hijo te puede hacer una hueá que no te hacen nunca un perro que si tú cuidás a tu perro una hueá que no te hacen nunca un perro traicionado es que bueno tú cachas que el perro siempre te va a encontrar tu hijo va a ser igual bueno entre muchas otras diferencias obviamente pero una va a ser que un hijo un día te va a decir Claudio dime papá Claudio dime papá Claudio eres un ahueonao cachai ahueonao y tu cuero soy tu papá a la pieza ahueonao ahueonao te va a ser así va a ser así concha tu madre no así obviamente porque te tenís que portar muy mal no pero me refiero un día de una rabieta oye no me hables así oye oye no me hables así cuando tu hijo te está diciendo grabate y tú le decís no me hables así y te sigue diciendo grabate perdiste perdiste es que tenés que responderle la misma oye no me que le pasa weón no me pasa es que eso voy a decir yo de algún lado lo sacó de algún lado lo sacó del colegio le dijeron un garabato le dijeron una vez un garabato la marajunta no nunca le dije un que sea que sea un weón que decirle un garabato a los papás oye pero como enojado cállate concha tu madre esa wea es palpico yo nunca no sabes que hacer y la wea que hice como la de la lina culia es como matar a un weón por accidente si oh que hice que hice oye mira la anfeta es muy rica pero weón era tu papá no una anfeta en ver es así no haya weoneado tu papá no tenía ni idea de lo que weón era tu papá yo creo que otra pregunta no sabes lo que es estar vivos cállate has huevonado perdón perdóname perdóname es que yo mi mamá ustedes los que la conocen se ve muy tranquila pero mi mamá tiene un carácter bien intenso explosivo no pero fue no una mamá mi mamá no era una mamá así como relajado era como anarquita ponía bomba claro pero weón yo nunca le dije un carácter a mi mamá y weón me daba terror me daba terror como que siquiera se me pudiera salir uno por la decía weón no mi mamá no va a decir como oye ya contrólate una vez la remedé una vez mi mamá me dijo ah tu piensas Ignacio tu piensas Ignacio eso fue lo más lejos y empezó oh oh y se enojó Caleta es de las veces que me va es muy bueno eso cuando estás empezando a decir carabatos como con tu amigo y te mandan a hacer algo y tú decís ah ya weón lo voy a hacer ¿qué? ¿qué? y tú ahí como que se te escapó se te escapó y dijiste una guapiola ya weón tenés dos caminos uno que es sostener la actitud como de que lo voy a hacer eso dije oh sí sí mamá que voy que ya voy que ya voy cuando el compañero se hacía choro con la mamá frente a uno y la mamá decía ve y tú dices weón loco no sigáis y el weón decía no pero si oye me la puedo weón lo voy a hacer más rato pero según yo igual que los niños cuando están con sus amigos cuando tú estás con tus amigos igual hay papás como que se fundían siento yo porque había papás o mamás de mis amigos que igual como que imponían más autoridad cuando estábamos nosotros que no era necesario sí como chiquillo tomar 11 sí vamos al tiro y nos estábamos parando decía ya vos carlos y nunca no son cuáticos los papás así los que se imponen los papás fundidos son papás fundidos el papá fundido un papá derretido es que cuando tú cuando tú hay un papá que perdió toda autoridad pero cuando el hijo tiene así 5 y ya no hay que le pegan las canillas pero le pegan así con un con un así le pegan las canillas pero hijo deja de pegarme y ya perdiste si tu hijo de 5 años te está pegando así con el tío Gregorio Gregorio ya Mateo para y te trata por el nombre también de vuelta como puede Claudio Claudio chúpalo el fin de semana que estuve embaldido Hugo te quiero eso es lo contrario Hugo te quiero Claudio chúpalo Hugo te quiero Claudio chúpalo oye güey el fin de semana vi un cabro chico que el papá le llevó una mochila de juguete y le dijo ya los juguetes son para ti ya pero tienes que compartirlo y bueno abrió la mochila sacó los juguetes le dijo y como que otro niño fue a sacar y se los quitó le dijo ya que te dije compartir y el güey le dijo un niño de verdad que ni siquiera hablaba le dijo no y se fue y yo miré y dije eso eso es una basura de papá como te ganó un güeyón de dos años loco como te ganó un güeyón de dos años o sea que como no va a haber herramientas dice no hazlo y el güey dijo no y se quedó así y dije güeyón tenés que dar más peleas que esas si te ganó tu hijo a los dos años que queda para cuando tenga 15 pero es que hay que estar ahí ninguno de los cuatro sabe lo difícil que es cuando un compadre te empieza a llevar la contra ya pero un güeyón de dos años por eso está ese papá que es como rendido como que está el pendejo sacándole la mierda y es como ya está así con tres mochilas una mochila con los juguetes otra con un paño para que el güeyón se pueda dormir a los siete años como ya no lo necesita un tuto está con un tuto en el hombro un güeyón de ocho años así pegando yo siento que hay uno yo entiendo cuando los papás decían como pregúntale a tu mamá porque ella era como mira no quiero tener esta pelea pero eso como hijo te hacía entrar en un limbo que de pregúntale a tu mamá no pregúntale a tu papá no pregúntale a tu mamá pregúntale a tu papá y tú como que te empezás y habría como otra dimensión como de tantas que te da y al final terminás ahí mandándote puras cagas ninguno te autoriza a hacer algo ni tampoco te dice oye es peligroso no lo hagas ese es el primer vacío legal que uno percibe como en la vida como cuando nadie te da permiso pero nadie te dice que no tampoco está bueno sé que es verdad y también cuando nadie me detuvo lo estoy haciendo lo estoy haciendo igual eso abre una puerta peligrosa porque de adolescente podés estar como no pregúntale a tu mamá ah sí me dijo que sí y empecé a mentir para salir muy buena no le preguntaste a nadie no si te pregunté pero no te acordás oh ya pero huevo el primer gaslighting eso fue cuando tus papás cuando están separados porque tienen menos comunicación y si están peleados y si están peleados perfecto claro no hablan hace dos meses que iban a andar preguntando le preguntaste a lo que mis mejores carretes es cuando mis papás pelean oh igual te podés convertir en un monstruo tenía excusas para portar para curarte porque no hace mis papás están separados te llama tu papá en el carrete y tu papá todo amoroso hijo como estás te hubiera buscado el carrete ¿te parece? no papá tú no me entendés y tú como skins una vez una amiga me dijo uy tus papás están separados te puede portar mucho más mal y yo era como era un demonio que se te paró acá dije esta persona entiendo lo que dice no conoce a mi madre no conoce a mi madre esa persona le diría una persona que no conoce el rigor de la señora media pero conocieron a un joven así por ejemplo yo tenía amigos que ya tenían papás separados y eran esos monstruos que ya tenían Xbox Play 4 cuando recién salió y eran esos güeres que iba a ir para su casa porque era como oh que bacán ir porque tiene de todo pero llegaba y el ambiente era horrible porque los papás le tenían como miedo a ese güero como que le hablaban así como oye Jorgito vamos a ir a almorzar ahora ¿qué quiere comer? ¿cómo que qué quiere comer? ¿qué quiere comer? un güero que van séptimo básico ¿cómo lo trata usted señora si tiene siete años? es el güero que dijo comparte no es como que tu hijo sea el invasor sim que miedo supone que tienen una tele en la pieza y la tele la tienen con una carcasa de Nintendo Switch ¿sabes la güera palpico? es una güera gigante una estructura gigante que simula hacer un Nintendo Switch ¿cuánto pelean tus papás? ¿cómo tenés que ser manipulador? ¿qué tan manipulador tenés que ser para que te regalen esa carcasa y comiéndote un McDonald's diciendo mi vieja es la zorra yo tuve un amigo un güero del barrio que se llama Mario y era así tenía una carita de consola y una vez como y era pesado obviamente una vez como en un arranque le dije ya güera ándate a tu casa a jugar con tus consolas una güera así y el buen dijo eso voy a hacer eso voy a hacer eso como si fuera una pero era como como le entré a un güero así porque como que obviamente después te doy cuenta que el culiao creció más solo que la chucha pero en ese momento era como era como el güero bacán pero es que en esa edad uno ve la soledad como un problema de hecho como que es algo bacán la soledad algo bacán como Juan tu vieja no es tanto del día al culiao que bacán borra pero y tu vieja no va a volver en la noche huevo bacán se está forjando una depresión endógena en este niño y ahí uno dice ah por eso este güero tiene un tuto a los 12 años obvio que frágil yo conocí a un amigo del pasaje cuando era chico que tenía era este niño de los papás separados play 2 cuando recién salió y todo y este güero era un genocida porque para navidad este chucha es su madre escribía cartas esas que uno deja como en el correo central que son como para que otras familias que tienen más plata te vayan a dejar regalos el güero tenía muy buena situación económica era la mejor casa play todas las huevas porque los papás estaban separados y compraban de todo y tenían buenas pegas y aún así su mamá para darle el gusto lo dejaba escribir una carta y el güero en todas las navidades salía como mira además de lo que me dieron mis papás una familia me iba a dejar estas cosas y decir no soy un desgraciado que brutal han hecho algo así alguna vez han caído bajo como ese niño como así que digáis oh esta hueá esta hueá está cerca como que si hay un infierno puede ser que me vaya al infierno por esta hueá como que van a dejar pasar harta yo creo que pedí cuando mis viejos son separados entonces cuando era más chico de repente no sé decía oye papá ¿me podés dar plata para salir el fin de semana que mi mamá no me quiere pasar? y le decía lo mismo a mi mamá ninguno de los dos me da plata no no pero yo creo que eso como pedir lo mismo a los dos porque sabía que no se iban a preguntar si conseguí la hueá no entonces ya voy a ver si sale ¿alguien más tiene una historia? yo pensé estaba pensando como que te pegaste un Tomás Mochati sin decir nada con la pura actitud es que yo me es que como que dije me arrepentí un poco y después dije yo una vez saqué ropa de la caridad de la iglesia es de lo más bajo que he hecho llegaron como una chaqueta pero espérate ¿para qué? para ti para mí o sea es que técnicamente no fue que la saqué no, no, no si lo hubieras vendido hubiese sido peor pero bueno ahí me da el miedo de que con el tiempo se te olvide y vayas a la iglesia con esa chaqueta no, no, no si lo tenía súper claro pero una vez llegaron una chaqueta porque era como uno de los gringos que mandaban ropa y la weá está nueva y dije concha su madre estas weá son caras igual tengo necesidades también soy un miembro de esta congregación weón vengo de lunes a sábado concha su madre y no me pagan como una cosa con una chaquetita y en mi mente para empatar la weá yo mismo puse una chaqueta mía adentro una mejor una mejor para la vela compré no, compré una chaqueta mía pero por años decía weón esto es lo más bajo que puedo hacer no hay weá más baja que me sentía podrío me sentía weón como robar de la iglesia es que sí es como no, yo hacía esa del colegio en el colegio también había objetos perdidos y había unos polerones nuevos de la talla de la talla tenían el nombre bordado de otro weón de Jorge Carrasco andaba vaciándose sí, pero era como ropa de gente muerta en mi cabeza muerta en tu cabeza mucho más oscuro y la cagó no, en el sentido de que nadie la iba a reclamar que la vieran en paralelo hay una mamá muy enojada diciendo Jorge por la chucha weón te puse una weá ahí para que no se te perdiera weón y el Jorge así oh cállate con la weá con la weá del Nintendo Switch una mamá una mamá mamá querés que me vaya con mi papá aparece hoy weón los niños en el principio cuando te dicen eso te dicen ya po me haría tanto más feliz no porque brinji a la infancia es que pasamos parece que sí, no la cagó no pero bueno es la Luca e Ignacio están así como sí, sí todos dijimos eso cuando chicos todos pasamos oye a ustedes nunca les pasó en un mall o en un lugar público donde un niño se pone a llorar y la mamá decía te voy a dejar acá tirado le voy a decir al señor que te lleve a la casa y la mamá y le decía voy a llorar al niño y el niño tirado llorando he visto esa escena muy bueno la he visto no me pasó no me pasó lléveselo y la mamá se va no me pasó en un mall y la señora decía no lo quiero y el niño así dejando el sapo en el piso lágrima y moco me da risa pensar la perspectiva del niño que vea como al extraño así como para arriba el extraño es muy monstruoso y como que se agacha y dice yo te llevo no moleste más a la mamá y tú así es fea la gente cuando uno cuando cuando eres niño te asustó la gente extraña al pico como la clásica es de de cuando tomabas la mano ¿cierto? cuando eras chico en el supermercado la persona que no era tu acompañante y era un hueón diferente y te quedaba la cagada la primera disociación cuando uno tiene en la primera pero ¿sabes quién es más disociativo? cuando ya escuché tu nombre en el alto barlando a mí no me pasó estáis caminando piola viendo hueá y de repente así Lucas ¿qué? Lucas al menor Lucas Espinoza Jorge Carraco el buen del polémico Lucas Espinoza al centro de informaciones Lucas Espinoza al centro de informaciones ¿cuál es el centro de informaciones? no encuentro a mis papás no encuentro el centro de informaciones escucha a mí me pasó la guay que decía el Edu pero en Argentina en un museo había un niño mucho masculino no pero para cánchate el giro un niño así pero bueno un niño que era sonaba un tanguito yo miraba estaba yo miraba yo miraba y el niño decía esta va a ser una instalación artística porque nada el niño que llora y bueno el niño dejando la cagada y como en Argentina gritando y cuando me levanto a ver el papá era Gael García Bernal no te estoy hueviando era Gael García Bernal y yo dije como que hueá el hueón y el hueón estaba así como un actor culpo y él le dijo así como hijo de puta y lo estaba como esperando como papá cul así se estaba tomando su espresso y el niño bueno estaba dejando la zorra y tenía otra pareja tripo y también estaban como mirando es como que fuera una charla que le dijeron como las emociones del hijo hay que dejarla hay que dejarla fluir nomás y se le va a pasar solo un niño cagando así encima de una obra no mi amor no lo mires no lo mires cagando sobre un Diego Rivera así no para el pico fue intenso edu señor que pasó el fin de semana ah bueno yo le estaba contando disculpa edu le estaba contando que lo quería contar acá que lo hablamos mientras comíamos sobre Ikea porque quiero recomendarles esto no tiene nada que ver con ninguna marca pero si quiero decirles que vayan que vayan yo este programa nunca se que es una mención siento que me activé y fue como porque para Ikea hay un poco no nos pagan no nos pagan pero sería espectacular que nos auspicianan es lo mejor es lo mejor que hay y que hay ahí que están buenos ah salió chistecito bien pasó piola pero la gente mira la historia te va a juzgar esta cara esta cara si no solo quería reparar que lo viejo que estábamos porque bien dijo Claudio Michaux que la última vez que nos veíamos hablábamos ayer tuve un show en Antofagasta vos no dormís pero bueno vamos a hacer el programa y salía y la nante tal cual ahora con 10 horas de sueño puedo decir que Ikea es espectacular que es súper barato y que lo pasa increíble a dos personas casadas y profe Pau que yo sé que vaya a sucumbir en algún momento a Ikea o al matrimonio a las dos a las dos que una lleva a la otra arrendar el Ikea para casarse igual viene con todo está perfecto está el casino está la zona de barrio cuando Ikea salió yo fui a comprar obviamente no pude entrar porque habían dos horas de fila nunca he ido a Ikea dos horas de fila nunca es como lo que pude que las tres nacionales yo también decía lo mismo hasta que vi blackout a 100 pesos a 100 pesos no puedo no puedo esa es la wea blackout a gamba sabana exquisita puta 11 lucas se lo recomiendo dicho esto y ojalá y si no os pisan acá mis historias están súper disponibles señor Ikea puta que rico comprar weas que rico comprar weas de casa pero bueno si estoy armando mi hogar el castillo me encanta que en big radio la conversación era otra como bueno hay el carreteo tal cual la conversación era oye después de tomar whisky lo mejor es pasar al jeans y o sea eso eran sí y ahora que rico comprar cosas de casa y una sábana exquisita ahora también es rico carretear con jean y llegar a acostarse una sábana rica exquisita es mejor que llegar a acostarse a taparse con las toallas pero es que cuando ya estoy pensando cuando ya estoy pensando en el carrete estoy pensando en tu casa en el carrete igual es otra etapa es otra etapa un bar en la casa yo prefiero tener un bar en la casa que salir a no pero esos bares esquineros hay cachao son como acolchados a mi no me pueden gustar bar esquineros que rico yo creo que solo funcionan en la playa ya sí ya sí solo funcionan si la tienden como el cochihuas no y tenía el cochihuay contratado en el bar esquinero siempre aunque tú no es ti bueno puede irte el fin de semana el cochihuay está sirviéndose unos corteles no pero me encantó el concepto de bar esquinero el bar esquinero que rico invitar a los amigos y decir oye que querés un jeansito un whisky perdón Edu por favor bueno durante el fin de semana tuvimos el festival de Diña o sea se acabó el festival de Diña en realidad la semana pasada estuvo nuestro amigo Faris Ecopano que te fue muy bien felicidades a todos los colegas que estuvieron a todos cada uno de los colegas que estuvieron todos hicieron un trabajo maravilloso todos yo puedo decir sobre el festival de Diña no sé si están de acuerdo con esto pero ya tengo la fórmula para triunfar eso no significa que yo vaya ahí ni que vaya a triunfar que cuelguen esta weá que la corten cuando me pifeen en Viña yo tengo el método para triunfar que es Chile premia mucho la humildad es decir por ejemplo en la última rutina la humildad o la humillación la humildad que efectivamente se confunde mucho con eso ¿por qué? porque la última comediante Laila Roth ¿cierto? supo cuándo retirarse eso es lo que todo el mundo premia ¿qué dice toda la prensa? ¿qué dicen todos los comentarios en YouTube es como qué bien por ella ella sí que es humilde simpática y sabe cuándo retirarse y eso viva 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 porque es una gran artista que sabe cuándo retirarse cuando la están humillando ¿cachai? y no nadie juzga el hecho de que la hayan humillado no porque eso eso está bien si lo que está mal es que es que cuando no saben cuándo irse que la están pifiando y se queden pero cómo tan falta respeto ¿cachai? esa es la tónica de la comedia en Festival de Línea y esa weá me parece atroz y por eso siempre voy a estar en contra de ese escenario ahora bien si ustedes quieren triunfar si me invitan ahora si ustedes me invitan no pero es que de verdad lo evalúe si cada comediante que se mostró simpático y se mostró humilde y humano la rompió y el comediante que quiso hacer su performance o su acto siendo ellos mismos ¿cachai? puta quizás no les fue de la manera en que ellos creían porque Chile no aprueba eso Chile quiere que sean humildes y sumisos no aprueba eso ni la constitución ni la constitución no podemos soportar un artista choro no podemos ¿cachai? lo que queremos es que entre así y diga hola hola ¿cachai? el que más se acercó a la actitud de artista choro que hace lo que quiere fue Copano que salió muy bien ¿cachai? pero Fabricio tuvo imagínate Juan yo veo ese clip ahora ahora sabiendo que él lo dio vuelta y todavía se me aprieta la vuelta no bueno yo no lo voy a querer el inicio de Fabricio en la cama el inicio de Fabricio en la cama con el topollillo y la gente todavía como con el resabio de Cristina Aguilera y cuando no se paraba yo estaba parado y era como concha tu madre párate y cuenta chiste párate y cuenta chiste por favor copa párate y cuenta chiste pero mira se desmayó se desmayó no estaba durmiendo él debería haber estado sentado en ese clip y estaba así yo creo que nunca me había puesto tan nervioso por otra persona en el festival le dije Juan se paró y empezó y fue como tengo un punto sobre la rutina de Fabricio que reafirma mi punto sobre esta humanidad y humildad que la gente en Chile le gusta mucho Fabricio entra corriendo porque con mucha energía porque imagínate hay que dar vuelta a eso entonces él hacía lo grande corriendo gritando muy buena onda la gente aún así pifió ¿qué hizo? ¿cuál es el punto donde la rutina de Fabricio da el giro? cuando Fabricio dice Juan yo todavía no conto ningún chiste y en un momento dice Juan me tenían allá acostado como los hueones ¿por qué me hacen esto? y lo dijo con una así ¿por qué me hacen esto? y la gente se mostró niño tranquilo y ahí lo empezaron a querer pero si Fabricio nunca hubiera tomado esa actitud que después obviamente ya de nuevo volvió a ser el comediante que empezó como con todas sus tallas si no hubiera tenido esa actitud quizás no lo hubiera dado vuelta nunca en el caso de Belenaza por ejemplo yo quería hacer un punto igual te encuentro entiendo lo que hay pero también no sé si algo exclusivo del festival de viña es algo exclusivo de los escenarios donde la gente no te va a ver a ti y uno como comediante uno se deja de exponer a eso uno aprende como que como que uno dice ya uno se presenta con su público o a lo más en un show de otro comediante pero la gente fue a ver comedia entonces hay como otra cuestión pero el festival mantiene una tradición que igual en Chile es antigua pero que no se da en otras partes que en ese entonces estoy de acuerdo que el festival no es de comedia es musical entonces como que la inspiración del festival son dos músicos brígidos y entre medio un hueón que anteriormente me contaban que era como para que las bandas como el festival se prepararan tuvieron un poco de aire entonces se movieran todo entonces usualmente era carne de cañón o sea la única persona que se gana las gaviotas realmente son los comediantes porque a los músicos se los dan solo por el hecho de ir entonces es muy fuerte ir a un escenario igual yo no termino amigo no no pero en verdad era eso como ir a un escenario donde la gente no te va a ver a ti donde tú tenés que como ganar la simpatía y claro como en ese como juego que yo también yo como todos los festivales de viñas digo o este será el festival de viñas que sea cartón completo cero pifia igual siempre estoy así como ya bien bien y siempre ya algo pero reconozco también que es dirigido pensar todo como pensando ya la gente no me vino a ver a mí vinieron a ver a Cristina Aguilera que además con el copa encuentro más dije lo que hizo es que era la primera vez que se presentaba en Latinoamérica o sea ni siquiera en Chile en Latinoamérica me decían que Cristina Aguilera Cristina Aguilera ¿en serio? bueno Cristina Aguilera había venido o muy poco me puede corregir ahí Edu pero muy poco o no sé o depende y buscar en Latinoamérica en Tour 2017 2018 ha venido a robar todos los años no 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 en serio ha venido poco según yo ha venido poco lo que yo sabía que era la primera vez que estaba en Chile ya pero imagínate igual yo siento que es la naturaleza de estos shows donde de verdad y bueno ya ir a un escenario donde no te van a ver a ti donde hay 200 millones de personas viendo el nivel el nivel y lo otro lo otro importante del día de Fabricio es que las entradas de Cristina Aguilera se agotaron porque no todos los días del festival se agotaron las entradas y se demoraron en avisar qué día estaba qué comediante como o sea Fabricio no necesitaba eso me refiero pero si hubiese sido un día un comediante nuevo no sé al Diego le hubiese tocado ese día no habría podido llevar una barra como amigos compren la entrada ahora para que vayan a apoyarme porque ya estaba agotada hace mucho tiempo durísimo y no agotaron tampoco porque como era Cristina Aguilera por primera vez en Chile imagino que no era tanto público tampoco de Polima ¿cachai? se quedaron obviamente porque el show es bueno pero me refiero la gente tiene que verle a Cristina Aguilera a comprar y listo y se agotó y lo demás solo la suerte igual yo quería decir algo que estoy muy de acuerdo en el análisis que hace el Luca bueno yo de partida sin ser comediante pero del punto de vista como lingüístico la cultura chilena es como humilde o como que busca el como no quiero decir la inferioridad pero como no la pretensión o no como la gran dilocuencia por eso no sé hablamos todos con diminutivos por ejemplo como oye me dais un ratito para contarte algo pero chiquitito tomemos un cafecito caché como nos gusta con eso estoy muy de acuerdo en que el chileno como que premia esta humildad sin embargo me gustaría agregar también que igual claro no nos gusta la choreza nos cae mal por eso tenemos como problemas con los argentinos los españoles su forma de ser porque van muy al choque nos incomoda mucho esa hueá porque le tememos mucho al conflicto pero también no olvidemos que a veces sucede que las rutinas no son tan buenas tampoco caché como yo creo que el comentario a Laila Roth finalmente era como una repasada a Belén caché que eso es lo que me da más pena de Chile que tampoco estáis felicitando a alguien sino que a través de un cumplido como aprende Belén exacto lo había analizado y eso es lo que me da más pena como de nuestra cultura caché pero creo que como la excepción a la regla sería mero porque el gracias a gracias no se molesten igual es un gesto de humildad pero la rutina era mala entonces la humildad es como un gran colchón pero lo que la rema finalmente es tu rutina o el manejo que tengáis en el escenario le tocó después de Sting tú caché que no hay universo posible donde Sting vio el papel y dijo Ricardo Marrone who is this guy who is this guy y el bueno estaba así como la gente diciendo no sé no sé y onda Ricardo Marrone tuvo que presentarse después de Sting como ahora estaba nervioso que se puso peluca esa rutina partió con peluca la segunda no la primera a la primera y la segunda vez después de quien fue no me acuerdo pero creo que también fue alguien como cuártico pero cuártico o sea es que yo dije Marrone segunda vez dijo o me toca después de ya ejemplo Cristina Aguilera carrito supermercado sí aprendí la lección aprendí la lección y estaba viendo el show y decía hay fuego artificial hay bailarines ¿cuántos son? 13 bailarines por lado perfecto ¿quién le empata? carrito con un globo conchetumático no y la santía no me acuerdo cuál era el chiste Timondo ahí todavía está pero caché a mí y esa cuestión es tan rara que no sé si le pasa pero yo estoy tan Timondo yo estoy tan programado por el festivo de niña que yo veo toda esta hueá solo se me aprieta la guata de ver esa hueá y aún así digo igual estaría bueno intentarlo como que yo lo vi en vivo yo estuve el día Diego Urrutia Diego Urrutia nos acompañamos en verdad nos acompañamos nosotros fuimos a ver o sea estuvimos con él todo menos el backstage y esas cositas que onda la experiencia sabés que en vivo es menos cuático que por la tele yo lo vi primero en vivo dos días después lo vi por la tele y por la tele se ve como una odisea no en sentido que remo el show sino que se ve como como más cuático como más nervio más y en vivo es un show con mucha gente sí porque igual la Quinta Vergara es muy pequeña en verdad como que en comparación a como se ve me imagino en el escenario más grande de Chile pero en comparación a como se ve con la tele que ya es un estadio no es la institución y desde arriba del escenario no se ve tan grande cuando está lleno porque está más en altura entonces se ve como un teatro muy grande pero no se ve como lo que uno ve en la tele que se ve ahí como los tiros de cámara claro y no es tan terrible es como cuando veí un partido de fútbol en la vida real y no está el relator ay weón que mal partido ni el relator ni la repetición no es que te queda la cagá yo de una vez al estadio como dos igual sí es muy raro es muy raro como por lo que hace la gente al final eso hace en el festival porque hay muchas personas que están conversando escuchan una risa y se suman a la risa oye pero la sensación de estar ahí en el público entonces ahora de adulto y comediante profesional te dan ganas sí sí totalmente decían como igual pero no con esa seguridad ustedes saben cuánto de lo que le están haciendo a su esposa ahora que nos casamos mi amor que rico la vida juntos la gastritis la gastritis la cagó que María y Maca van a tener mi amor sabes que vamos a compartir una vida juntos te tinca apuesto mi carrera en un solo show una vez hay que achar todos los días me desvejo todo el día trabajo Claudio te toca el día de Chayanguan que vaya a ser carrito supermercado un corto una santía por la mitad mi amor cierro el ojo cierro el ojo ábrelo ábrelo es una esa domingo claro pero es que ya se hizo es que ahora soy Daft Punk soy Marshmello tengo un no mira ya te lo tengo corta esos panes de grande parlamento le saquen la mía y dice mi amor soy Daft Pan si mi amor un éxito me casé con una hueva es oficial la cagué la cagué lo perdió y de otro lado y tú estás y tú estás y tú estás a villa con el panel aquí cacha que fui tan aguevanado que parte de lo que está hablando de ser quería te daría una canción de Daft Punk y no pude y no pudiste te ayudo no si te viene a pierdo me conoce mi amigo y dije oye te caché no es así es la verdad de los venenoes satisfaction es así no es satisfaction o sea siendo más honesto mi cerebro dijo ah Daft Punk mándale una satisfaction y alcancé a boca de jarro y dije no aguevanado estúpido no es satisfaction es de otro el Daft Punk pero yo creo que no es tan terrible lo que me fijé el cagado no era mambo number five están pidiendo un Daft Punk mándale mambo mándale mambo y las neuronas cagadas y la risa mira el culeo 1 2 3 4 5 eso pero la noche el festival y la gente Lu Vega Lu Vega fue al festival Lu Vega es de los pocos buenos que no le han dado ni un premio le dieron solo el galvano culiador yo me acuerdo que era fan de Lu Vega a Lu Vega le dieron como una medalla yo diría que iba a ser fan de Lu Vega como que yo soy estratovario a ti te gusta Mazda de Yankee y tú Ignacio Lu Vega tenía el que hacer Lu Vega fue tan histórico que cantó tenía tan pocos temas después se estilaba más pero o sea con los singles pero Lu Vega cantó como 4 veces mambo number five abrió y cerró el show fue más malo si quedaba alguna duda el show fue mala Lu Vega debe estar en una parte como en Luisiana diciendo yo les tengo una historia a estos sobrinos y una F festival de viña mentiroso canté la misma dos veces no se dieron ni cuenta chilenitos chilenitos tontos y los nietos así de nuevo con la misma y las tías se llaman Mónica se llaman Mónica todavía no eran mina eran tías chilenos chilenos que bueno verlo amigo se pasa bien oye si lo pasamos oye bueno Edu a ver no sé yo son 5 para la 8 nosotros tenemos nosotros tenemos un capítulo cierto especial con algunas dinámicas preparadas yo no sé dependiendo más o menos la hora qué es lo que podemos hacer vamos al tiro con nuestro medio hora con un cuadro o no durante no durante